Primera sangre Primera sangre Primera sangre Hey parceritos y parceritas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Este mes de diciembre Espero que les estén pasando súper bien Con sus familias, amigos, etc Parceritos como vieron en los clias Se ando pegando con esa configuración La verdad quiero recomendarles demasiado Para que la practiquen No olviden pues que Todos los días subimos configuraciones Para que de corazón dejen un hermoso like Se suscriban al canal y ativen la campanita Para que así les puedan notificar Los dios que ustedes me pillan Ya saben pues Parceros, esa configuración Les va a servir para todos los dispositivos Xiaomi Note Redmi 11 Bueno, les va a servir para todos los dispositivos Xiaomi para que se queden viendo el video completo Recuerda que esa configuración Les va a servir con todas las armas Y en todos los modos de esa nueva actualización Cualquier pregunta que tengan O dudas Me la pueden hacer saber por mi Instagram O mi grupo de WhatsApp Que está en la descripción del video Ya saben pues pilas Bueno gente Por aquí Empecemos con la configuración Tenemos lo que sería La sensibilidad general El 100 Mira de punto rojo 96 Mira por 2.94 Mira por 4.88 Mira de francotero 50 Cámara 360 Quiero que la pongan así Como se la están viendo Así en pantalla Para que la practiquen demasiado Recuerden practicarla más de una hora O dos horitas Para que cuando le pongan la práctica Puedan jugar conmigo Y yo quiero ver Como ustedes andan pegando Con esa configuración Pero para eso deben quedarse Viendo el video completo Sin adelantarlo un poquito Ya saben pues Vamos a practicarlo demasiado Recuerda que esa configuración Es muy buena Para todos los dispositivos de Xiaomi Y para todas las armas Les va a servir Esta configuración Recuerden que Yo quiero que ustedes la practiquen Para que puedan jugar conmigo Un PP Verlo O lo que ustedes quieran Bueno gente Por aquí Nos metemos a los ajustes Yo juego por defecto Tengo el botón izquierdo De tirarme siempre Y el cambio de arma Lo tengo en encendido Ya les voy a mostrar Los otros ajustes Para que lo pongan así Igualito Pero no se los olviden Pues de corazón Banda Mi meta llega a los 100k Para obtener la placa Y yo quiero que Todos ustedes de corazón Me ayuden con un hermoso like Suscríbanse al canal Y activando la campanita De notificaciones Para que así Podemos llegar a los 100k De suscriptores Y obtener la placa Con mis seguidores Bueno gente Esos son los ajustes Que utilizo yo Para que lo pongan así Igualito Y para que les pueda servir Esa configuración Parcero Ya les voy a mostrar Lo que sería El botón de disparo Les voy a mostrar Mi custom La verdad Los controles Les va a servir Esta configuración Les va a servir Con los controles 2D 3D 4D Hasta 5D Por eso Les quiero recomendar Ese botón De 47% Ya que me sirve Muy bien a mi Con la sensibilidad Que les mostré Quiero que lo practiquen Demasiado Más de una horita O dos horitas Para que puedan jugar Conmigo un pvp Y para yo ver Como ustedes Andan pegando Entonces ya saben Vamos a practicarlo Vamos a ponerlo En 47% También quiero regalarles Dos truquitos Dos consejitos El primero es Ubicar el botón Muy bien Para que no se hayan Equivocado Al levantar la mira Porque el consejo Siguiente es Que comiencen A levantar la mira Desde abajo Hacia arriba No tan bruscamente Porque se le va a pasar La mira a la cabeza Del enemigo Y comete el error Que muchos cometen Y yo no creo Que mis seguidores Ni los nuevos Cometan ese error Entonces ya saben pues Quiero que le empiecen A levantar Desde abajo Hacia arriba No tan bruscamente Con el dedo pulgar Lo van a poner Abajo Al botón de disparo Y lo van a levantar Hacia arriba Es muy buen Consejo Ya que me ha servido Super bien Y por eso Les ando trayendo Esa configuración Entonces vamos a practicarlo Apenas terminen De ver el video Completico Ya saben pues Anda otra cosita Si desean jugar conmigo Porque yo se que A algunos de ustedes Les gusta jugar conmigo Praticar la configuración Pues por aquí Les dejo Esa captura Donde en la descripción Del video De este video Aparece mi segundo canal Para que vayan y se suscriban Mi grupo de whatsapp Para que ingresen Mi instagram Para que me sigan Y me escriban Y mi página de facebook Para que vayan y me sigan De corazón Si quieren jugar O jugar conmigo En una partida VR O PP Lo que ustedes quieran Entonces vayan y me sigan De corazón Me mandan captura Por whatsapp O por mi instagram De que ya me siguieron Y así inmediatamente Yo les voy a aceptar La solicitud Por aquí les dejo El id mío Para que ayer me agreguen Me mandan capturas De a ver como ustedes Se aparecen Y tenerlos en cuenta Entonces ya saben Pues pilas Espero me apoyen De corazón Bueno gente Por aquí les voy a mostrar Lo que sería La configuración Del celular Los ajustes Del celular Para que Lo tengan en práctica Nos vamos a meter Los ajustes Vamos a buscar Ajustes adicionales Cuando se meten En el apartado Ahí Luego se van a meter Donde dice Acesibilidad Nos vamos a meter En el apartado De físico Ahí arriba aparece Y nos vamos a meter En el apartado De tiempo Respuesta Tátil Y lo van a poner En corto Cuando lo pongan En corto Van a bajar Y van a activar Lo que sería El apartado De puntero Del mouse Grande Lo van a poner Así igualito Como están viendo En pantalla Luego se van a meter En el apartado De teclado Ratón y panel Tátil Y se van a meter En el apartado De velocidad Del puntero Y lo van a dejar Como les voy a mostrar Aquí en pantalla Lo van a dejar Así igualito Para que Esa configuración Les pueda servir Super bien Cuando lo ven así Le van a dar A aceptar Y De ahí se van a salir Y se van a meter A las opciones De desarrollador Bueno Cuando se meten Ahí van a bajar Y van a desactivar Las animaciones Para que les disminúa Un poquito De la En lo que sería El free Si tiene Demasiadas aplicaciones Videojuegos Galería Todo eso Les va a seguir Con el mismo lado Pero Van a desactivarlas Y cuando Les desactiven Se van a meter Donde dicen Más ancho Más pequeño Y las personas Que no desean Jugar con DPI Escuchen muy bien No importa La configuración Les va a servir Común Y corriente Sin DPI O con DPI Esa configuración Es así Para que Les quede muy claro Si desean Jugar con un DPI Cómodo Súper bien Súper bueno Se lo recomiendo De 596 Este DPI Es muy bueno Ya que mucha gente Lo ha utilizado Como lo que sería Plaga RG4 Es muy buen jugador Y tenía antes Un Xiaomi Entonces El 596 Es muy bueno Si desean Jugar con otro DPI Se lo puedo recomendar También Es de 700 Muy bueno Para jugar Muy rápido Ya que tenemos Los dispositivos Xiaomi Y son demasiados Celulares buenos Para jugar Frefier Entonces Cualquiera de los dos DPI Les va a servir La configuración También les va a servir Sin DPI Para que les quede Muy claro Recuerden Reiniciar El celular Cerrar la pestaña Del juego Para que se le actualice La configuración Completa Ya saben pues Vamos a practicarla Vamos a ver Cómo andan pegando Si quieren Ver un pp conmigo R Decla Lo que ustedes quieran Requisito Seguirme En todas las redes Que aparecen En la descripción Del video En la descripción Del video Aparece Para que ya Me sigan Me escriban Me mandan En solicitud Inmediatamente Yo les voy a aceptar La solicitud Si les gustó El video De corazón Banda Espero me apoyen Me metan Y ahora los 100k Para que todo Ustedes de corazón Dejen un hermoso Like Se suscriban Al canal Y activen La campanita De notificaciones Entonces ya saben pues Pilas Banda Espero me apoyen De corazón Comenten De los 10k Les expreso El videito Comenten Recuerden Que todos los días Subimos videos Para que estén pendientes Y nos vemos En una próxima Configuración Bye gente Los amo Espero me sigan Apoyando Y espero Sigan viendo El video Es completo Bye gente Los amo TES Gracias por ver el video.